Muy buenos días, hoy el vídeo lo dedicaremos a hablar del ASMR, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma y es la reacción que se supone que algunas personas tienen en su sistema nervioso ante estos vídeos en los cuales aparece una persona pues babeando, chupando, haciendo así con las uñitas en el micro. Mi primera intención era hacer una especie de encuesta, poneros un vídeo muy cortito y que me dijeseis si lo que sentíais era agradable, desagradable, etc. Pero para hacer una encuesta, el experimentador, la persona que os la propone, tiene que ser neutro o por lo menos no se le tiene que notar en absoluto y soy incapaz. He estado viendo vídeos y ponéis ahora mismo, ponéis en TikTok ASMR, igual hay 10 personas en directo con miles de seguidores haciendo babitas allá junto al micro. Yo no lo entiendo, o sea, a mí no me pasa, yo no, ni noto escalofrío, ni me excita, ni me agrada, ni me tranquiliza, ni me sirve para conciliar el sueño que hay muchos que pone para dormir. Soy incapaz, o sea, me genera entre un poco de asco, no me gusta nada, es que no puedo. Os dejo tres fragmentos y me decís a ver si el raro soy yo, que es bastante posible y ojalá me podáis decir que sí, que en realidad esto os genera una emoción agradable porque esto siempre viene bien y mira, sería cuestión de ponerse los cascos o el vídeo antes de ir a dormir. Espero que os resulte interesante, un abrazo y nos vemos mañana. A ver, un poquitico más. ¡Gracias!